Intercambio de elogios en la Casa Blanca. El presidente estadounidense Donald Trump recibió el lunes al primer ministro italiano Giuseppe Conte y ambos mostraron el Frente Unido que tienen en todos los temas. Trump destacó la política migratoria de Conte, que cerró los puertos de Italia a los migrantes. Estoy muy de acuerdo con lo que están haciendo respecto a la migración, con la inmigración ilegal. Italia ha asumido una posición muy firme en la frontera, una posición que pocos países han tomado, y francamente está haciendo lo correcto en mi opinión. Muchos otros países en Europa deberían hacerlo también. Conte, por su parte, celebró el criticado acercamiento de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin. Estamos abiertos a dialogar con Rusia. Creemos que Rusia juega un rol fundamental en todas las crisis geopolíticas internacionales. Así que, ¿creer que Rusia pueda ser excluida de un diálogo? Como dijo el presidente Trump, si queremos resolver problemas, no podemos elegir las contrapartes con las que negociamos. Pese al acercamiento con Putin, Trump aseguró que las sanciones impuestas a Moscú permanecerán vigentes. Conte también destacó que hubo un intercambio fructífero de opiniones sobre la OTAN y el G7, pero el gobierno italiano ha insistido en que no tiene posibilidades de alcanzar el objetivo de gasto del 2% del PIB pedido por Trump en la última cumbre de la OTAN.